muy buenos días telepensantes miércoles 31 de enero y termina este mes este primer mes del año espero que haya terminado espero que haya terminado bien para ustedes les quiero contar algo vamos a partir con algo más o menos livianito para no terminar el año tan denso no le gustaron ayer las críticas a Gabriel Boric por su famosa caleta con perspectiva de género recuerden que dijo que eran más de 12 caletas con perspectiva de género esto desató muchísimas críticas en el mundo digamos opinólogo grandes políticos pero también periodistas y todo bueno él interpeló a los periodistas porque no le gustó que se estuvieran burlando ya saben no le gusta la libertad de expresión y aquí es donde uno se pregunta qué tiene de malo que uno salga a criticar sus patéticas propuestas ideológicas que en realidad nada solucionan vamos a ver el vídeo hoy día veía algunos periodistas que se burlaban socarronamente de las iniciativas que se han estado impulsando para incorporar a las mujeres vinculadas al mundo de la pesca a propósito de las caletas y hacían sorna de eso sacando un extracto de un discurso de 40 minutos sacaban dos minutos y descontextualizaban para tratar de decir de que no estábamos preocupados de otras cosas bueno si tanta gente salió a criticarlo es por algo no claro él dice que su que su cuña fue descontextualizada falso no fue descontextualizada porque de lo que uno se ríe no de lo que él dijo uno se ríe o se burla o encuentra patético o terrible o desafortunado o póngale el calificativo que ustedes consideren es que el gobierno está invirtiendo en perspectiva de género cuando tenemos bueno más adelante vamos a ver todo el caos que tenemos en nuestro país eso es lo que es patético Gabriel Boric no que la cuña descontextualizada porque uno pudiese haber leído el informe y hubiese considerado exactamente lo mismo es patético y a la gente no quiere saber nada de ti Gabriel Boric ahora estos personajes ya no pueden ser más cara dura fíjense que crispy que está siendo investigado por el caso fundaciones acaba de viajar al chiloé para acompañar a Gabriel Boric o sea es uno de los personajes más criticados más relacionados al tema jefe del segundo piso que recuerden que él no estaba contratado entonces él no era funcionario público porque funcionaba a honorarios así de cara dura esta gente es impresionante bueno nos vamos a un tema ya realmente más relevante es el tema de la votación de la ley corta sobre ISAPRE mal llamada ley cortas de ISAPRE estuvimos hablando de esto el día lunes bueno en realidad llevamos harto tiempo hablando este tema porque ha sido larga la discusión el lunes se aprobó en el senado pero no estuvo exento de polémicas el senador cruzcó que se gana las portadas con su siguiente frase no podemos estar votando huevadas porque dijo esto se preguntarán ustedes bueno esto fue por la indicación presentada por el senador rojo edwards porque porque rojo presentó un boletín con una indicación en la que se proponía reemplazar el nombre ley corta de ISAPRE para sustituirlo por nueva salud socialista que les parece a ustedes queridos telepensantes a mí me parece fantástico y si yo personalmente he criticado a rojo edwards pero esta vez hizo algo que me parece increíble porque porque dejó en evidencia desde un puesto de poder formal lo que está pasando con esta reforma y yo le voy a agregar algo al señor cruzcó que me está en telepensantes obvio que ellos ven estos programas bueno senador cruzcó que yo le voy a decir algo ustedes todo el tiempo y en sus mismas palabras votan huevadas que tiene de malo que hay de terrible en votar una huevada más digamos ustedes o acaso no les gusta que les digan en su cara que hacen puras leceras para nuestro país no les gusta que se los digan en la cara estuvo demasiado buena la comida en la casa sala quieta caso la transaca con el problema el tema acá es que aunque esto se transforme en una reforma socialista ustedes no crean que los socialistas del siglo 21 no protegen a los empresarios y esos son los conflictos que tienen entre ellos el problema acá es que tenemos un corporativismo un proteccionismo a los grandes empresarios con garantías estatales ni más ni menos fomentados por esta gente pero no deja de ser socialismo al fin y al cabo esta alianza público privada que no hace más que esclavizarnos quitándonos nuestras libertades eliminando y terminando con el libre mercado entonces el claro el estado le garantiza a los privados que van a ganar plata sí o sí hasta lo que el estado les permita lo que la clase política les permita y ellos se encargan de que no haya más actores en el mercado así estamos funcionando de esto es de lo que se está tratando de liderar argentina de este parasitismo que dijo edwards en su intervención crea las condiciones para la quiebra en cámara lenta de las isapres más que la quiebra de las isapres en sí mismo es la quiebra del sistema esto es su juicio obligando a la gente a irse a fonasa creando un nuevo sistema de salud socialista y termina con la libertad en la salud posteriormente el senador edwards presenta su boletín con las indicaciones que en la primera pidió reemplazar por ley de término programado de la libertad de salud y reemplazo por una salud socialista fantástico me encantó pongámosle así seamos honestos señor cruzco que luego de esto intervino coloma presidente de la cámara alta no y dijo a rojo esto es lo que usted quiere el senador edwards es una ironía o es un deseo está desconcertado desconcertado y fantástico que el senador rojo edwards defienda la libertad en esta ocasión y que dejen evidencia cuál es el plan detrás de todo esto que ojo partió por dos supremazos y de un momento a otro de los supremazos estamos reestructurando todo el sistema de salud que curioso no 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 es como que en chile existe activismo jurídico activismo judicial y como quedó el cuento se preguntarán ustedes bueno como les contaba se aprobó en el senado ya sabemos que es una revolución al sistema de salud bajaron la deuda porque esto sí se preocuparon no yo no estoy de acuerdo ojo pero bueno bajaron la deuda ya saben sala kit parties de de más de mil millones de dólares a 451 millones de dólares menos de la mitad la izquierda evidentemente está enojada con todo esto porque dice que esto es para salvar a las isapres pero no entienden son de izquierda les voy a leer lo que dice la tercera en líneas generales la propuesta tiene tres grandes componentes moderniza fonasa creando la modalidad de cobertura complementaria fortalece la superintendencia de salud uy pero qué buena noticia y para que pueda fiscalizar la labor de las isapres y modifica la normativa de las isapres estableciendo condiciones para que cumplan las sentencias y al mismo tiempo mantengan las coberturas de sus afiliados y puedan seguir siendo actores del sistema privado en salud en este nuevo escenario que les parece pero qué bonita noticia nos cuenta la tercera puras cosas positivas yo se los voy a leer en realidad el punto número uno que dice fortalece fonasa en realidad es darle prioridad a fonasa le va a inyectar recursos a fonasa esto lo venimos diciendo desde hace ya hace rato prioriza fonasa lo segundo fortalece la superintendencia de salud guau le vamos a dar más poder a los burócratas estatales y van a estar por sobre el sector privado se dan cuenta y el 3 modifica las normativas de las isapres o sea más regulaciones para limitar el mercado eso es impresentable que los medios de comunicación nos den estas buenas noticias de esta manera sin detalles sin expresión sin especificar lo que está pasando realmente esto es catastrófico para las libertades insisto usar los supremazos está activismo judicial para reestructurar todo el sistema esto lo más patético que podemos vivir mientras argentina está haciendo todo lo contrario nosotros estamos siguiendo el camino que los llevó a la destrucción 40% o más en realidad de extrema pobreza en argentina eso es lo que queremos y es que la clase política no entiende nada claro como ahora tiene esta alianza público privada donde los privados más o menos igual van a seguir creciendo bajo el alero bajo de la pata del buro que está estatal no le molesta tanto a los privados entonces lo defienden se acomodan no impresentable hacen transacas en la sala que parties que recuerden la contraloría dijo que no haya ningún problema que la ley del lobby perfecto dio un instructivo para mejorar la ley del hoy pero que no se había incumplido la ley a que les parece en marzo tendremos más detalles al respecto esto pasa ahora a la cámara baja en la cámara de diputados y yo espero que este tema de un giro un vuelco importante porque esto no puede pasar efectivamente hay muchas cosas que solucionar en nuestro sistema de salud siempre se puede ser mejor pero la dirección es absolutamente la opuesta y ahora esto es curioso porque el síndrome estocolmo no con una gran inversión fonasa inaugura centro de atención dentro de la clínica bupa y porque digo curioso porque fíjense que esto también lo hemos se los he comentado antes resulta que fonasa les dio una millonada de plata a las clínicas como la clínica bupa a la clínica bávila y ahora tenemos a fonasa instalado dentro de la clínica esto yo creo que grafica muy bien muy bien este nuevo socialismo no esta alianza público-privada en donde no hay libertades en realidad y en relación a los cinco carabineros detenidos en alto auspicio no ha habido mucho más información recuerden que ayer les comenté que están detenidos por apremio legítimo y falsificación de instrumento público porque porque lo que se narra es que los cinco carabineros golpearon a un delincuente que después llaman víctima de los periodistas pero no recordemos en primer lugar que la víctima es la persona que fue vulnerada a sus derechos por este delincuente no entonces lo que narran es que lo golpearon dentro de la celda y que luego modificaron el acta escrita este informe no que se redacta cada vez que ingresa un delincuente como nuevos datos sabemos que quien se cree ella es el ndh entonces ahí es donde uno prende las alarmas no porque claro sabemos que les gusta harto defender los derechos humanos los delincuentes pero no los derechos humanos de las verdaderas víctimas tenemos la declaración del defensor regional vamos con el siguiente vídeo giran en torno a delitos vinculados a falsificación a obstrucción a la investigación y actos vinculados al delito de tortura los van a pasar a control de detención van a ser puestos ante el juez de garantía que toque por el turno respectivo se controlará la detención para ver si las circunstancias se ajustan a derecho y luego el ministerio público ejercitará el derecho constitucional que tiene imputarle cargos ayer dio vuelta en las redes sociales que este defensor no es chileno lo cierto es que si es chileno pero claro no tiene acento chileno entonces uno dice de dónde viene este señor nuestro equipo de investigación se dio cuenta de esto si es chileno pero quizás pasó gran parte de su vida en otro lado eso por su acento quizás no sé bueno en la medida que vayamos teniendo información les vamos a estar contando más sobre este caso y ayer fue el funeral los funerales en verdad del camionero y el agricultor asesinados por cuatro venezolanos en la cartera de la fruta en la región de ojillis situación recordemos por la cual los gremios interpelaron al gobierno le dieron un plazo de 48 horas para hacer algo desde el gobierno la pauta decía que había que responder lo siguiente los ultimátums no son buenos muchísimas autoridades de gobierno respondieron exactamente lo mismo ministro el subsecretario del interior varios varios y ante esto los representantes gremiales dijeron lo siguiente camilo jiménez vocero de la asociación gremial detalló la desesperación que vive los trabajadores ante el aumento de la violencia en su trabajo ya no es solamente un robo están matando gente por robar por eso ponemos fecha y hora al gobierno si bien han considerado un paro nacional como medida jiménez explicó que no es lo que buscan están dispuestos a dialogar sobre las medidas que aportan a mitigar la situación actual queremos llegar a un acuerdo dice en base a la realidad del país sentenció jiménez en la radio del rock y hoy les comentaba todo el caso los camioneros por por favor reírse en el capítulo del día ayer que tiene información muy 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 relevante que los camineros los agricultores la gente general de estos gremios está en época de cosecha por lo tanto les implica un problema muy grande para realizar sus actividades en estos momentos tendría un costo económico muy grande y ustedes saben que el soporte viene solamente para los delincuentes las pensiones de gracia y todo este tipo de cosas para los delincuentes no para la gente que trabaja no para la gente bien bueno entonces el ministro de agricultura a esto se le ocurrió una genialidad primero dijo desde su oficina de lujo con chofer secretaria aire acondicionado ustedes saben dijo varias regiones rurales muestran indicadores positivos muy por sobre las ciudades en las dimensiones de pobreza multidimensional ya entonces el problema no es la delincuencia es la pobreza multidimensional ya vayan ustedes a saber qué significa todo esto y luego dijo la siguiente y perdón que se los diga de esta manera pero es que me indigno y no tengo otro calificativo la siguiente estupidez pese a ello aseguró que si hay áreas del país en que hay productores de marihuana son vecinos que aparecen como ricos pero están las policías encima han desbaratado algunas de estas bandas se dan cuenta de que no existía otro calificativo dijo esta estupidez el ministro de agricultura entonces ahora los productores de marihuana son vecinos que aparecieron vecinos como el resto sólo que son más ricos y que las policías han desbaratado a algunos y graves y esperanza porque esto no es lo peor como los agricultores fueron seguidos desde santiago por estos delincuentes porque iban con plata en efectivo les voy a leer literal su declaración que está en radio vivió en el medio fueron seguidos por eso hemos trabajado desde el fin de semana de manera muy proactiva con el banco estado y con el mercado mayorista más importante de frutas y hortalizas del país que es lo valledor para ver si logramos que ellos salgan de los mercados mayoristas sin fajos de billete sin esta tentación a la maldad a las mafias y a los narcos o sea los que tientan a la maldad son los fajos del billete y eso es culpa de los agricultores que andan con plata en efectivo por eso hay gente mala porque hay plata en efectivo entonces lo que hay que hacer es algo que en realidad es un win-win para todas partes porque ustedes nos han dado cuenta de otro detalle evidentemente la plata en efectivo no les conviene porque como cobran impuestos entonces un win-win logran que los agricultores registren cuánta plata están ganando que les paguen por un sistema bancario y así todos ganan los delincuentes no se ven tentados el estado tiene la información que necesita y así todos ganan un win-win pago online para todos esto es parte de la agenda también ojo terminar con la plata en efectivo porque para controlar en qué gastamos cómo gastamos cuánto ingreso recibimos no quieren mercado telepensantes no quieren libre mercado y entonces este el problema no que hay un alza de escritería del crimen organizado a nuestro país mientras tanto el presidente de la sna dijo lo mismo que el ministro pero lo dijo así afirma que en narcotraficantes se han tomado sectores rurales y que se blanquean como agricultores me parece que esto es más cercano a la realidad no es lo mismo pero no es igual que es lo que dijo Gabriel Boric al respecto vamos a ver el vídeo esto es absolutamente inaceptable y por eso mismo el despliegue de las policías ha sido eficaz tenemos cuatro detenidos y yo puedo decir de que yo no tengo ningún tipo de ningún tipo de prejuicio o miedo atávico a ninguna solución en particular a mí me importa que las soluciones que se ofrezcan tengan antecedentes tengan respaldo para poder efectivamente solucionar el problema que se pretende atacar durante la semana vamos a hacer más anuncios en materia de seguridad más que compartimos la indignación de la ciudadanía que no estamos disponibles a dejar de que esto se a dejar que esto se naturalice bien si en realidad quisieran terminar con esto el estado tiene la capacidad de hacerlo perfectamente las cifras en relación al crimen van variando bajan luego suben de nuevo pero se sostienen y en realidad la tendencia al aumento estas cosas siguen ocurriendo en chile y antes nunca no pasaban esta es una crisis entendamos latinoamericana no es solamente chilena y claro hay países como ecuador por ejemplo buquel en salvador ahora en argentina en perú también están tomando ya medidas y hacia dónde van a migrar estos delincuentes hacia dónde no los controlen obviamente también hay un tema de que a ellos les gusta mucho la logística de chile no somos el primer puerto exportador de drogas a europa de latinoamérica y los puertos siguen sin escáner realmente quieren terminar la situación no no les interesa tienen las herramientas de sobra para hacerlo y no lo hacen porque no quieren miren lo que instalarán en independencia estas son las medidas que ya no sé qué decirle esto es patético porque esto es más que patético un tótem de denuncias telepensantes 1 partamos de esa base y lo inauguran como que si fuera la gran cosa la gran solución con esto sí que le damos un golpe al crimen organizado en nuestro país que es esto un tótem para realizar denuncias las víctimas pero después de que ya fueron víctimas que básicamente es un computador un computador en un mall de independencia para escribir una carta que al carabineros queridos carabineros hoy me asaltaron los delincuentes tenían un arma de fuego tengo un disparo en la pierna no sé qué es esto de verdad una burla a la ciudadanía en una de las comunas con mayor crimen independencia una de las comunas más peligrosas de nuestro país vamos a ver el video lanzamiento en donde está el alcalde de la comuna y el subsecretario de prevención del delito este es un hito muy importante particularmente porque cuando contamos con información podemos hacer mejor nuestro trabajo pero cuando además al estado y sus instituciones públicas se le une el sector privado esa fortaleza crece y el estado junto al sector privado unidos son aún más fuertes que el crimen organizado y la delincuencia lo que estamos haciendo hoy es implementar una iniciativa muy sencilla pero de extraordinaria importancia y valor para la lucha conjunta contra la delincuencia no lo cuentan como que si fuera ya con esto lo logramos la primera pregunta de esto saben cuál es cuál es tu género para mí esto es un encuestador de víctimas cuál es tu género brutal asalto en un convento en santiago el día sábado amarraron a dos monjitas amenazaron con violarlas las apuntaron con un arma les robaron un millón de pesos a las monjitas esto es la comuna de santiago tenemos las declaraciones de una las monjitas por favor vamos a ver el vídeo si ahora es noticia porque fuimos las religiosas pero debiera ser noticia todo que haya afectado somos el patio trasero las víctimas son el patio trasero de la política y del gobierno el patio trasero es decir adelante pasa todo lo bonito en los conventilleros y atrás queda todo el que realmente necesita la víctima y por qué pasa esto porque ya somos inherente al dolor entonces no vemos el dolor del otro y como no somos capaces de ver el dolor del otro me da un asalto más un asalto más una muerte más una muerte más entonces estamos dando prioridades que no son importantes la prioridad importante en la vida y el derecho a la vida de todos fíjense que esto todo ocurre en el barrio yungay el barrio del presidente que ya le hemos contado cuántas cuantos delitos han habido en este sector bueno resulta que la corte suprema ordena a santiago y delegación presidencial adoptar un plan de medidas en barrio yungay esto por el número de personas en situación de calle que según denunciaron los vecinos va creciendo y afecta la salubridad del sector o sea no solamente la delincuencia que está desatada sino que esta es la situación del sector en el barrio del presidente de la república básicamente se está transformando en un basural esto es lo que pasa con el socialismo esta es la forma gráfica bastante explícita de lo que pasa cuando llega un socialista el barrio yungay estaba siendo restaurados estaban haciendo restaurantes y súper alternativos quizás súper progresistas quizás sí pueden tener todas las observaciones al respecto pero era por parte de los privados llega el presidente murió el barrio lo mismo pasó en recoleta con jaue esto es lo que pasa cuando llega el socialismo a un lugar se destruye cuba y venezuela son la expresión de lo que le pasa a un país completo pero esto lo que le pasa a un barrio cuando llega el socialismo y este asalto a las monjitas no es lo único que ha pasado y yo sé que se lo estoy dando como una especie de lista de los crímenes telepensantes pero por favor no olvidar son personas son chilenos son familias las que sufren todo esto no lo normalicemos no lo veamos como un número más como una cifra por favor no es mi intención y espero que usted no les pase lo mismo yo sólo se los digo así en virtud del tiempo porque no me puedo detener en cada uno de ellos pero detuvieron a un sujeto que intentó atropellar a un carabinero fíjense que justo sin querer coincidencias de la vida portada más de 800 kilos de droga 800 kilos de droga un robo en la región metropolitana en un domicilio concluyó en un muerto dos personas heridas a las 3 de la mañana del día martes una balacera en recoleta y colina deja personas heridas pero las víctimas no denuncian los hechos esto es muy extraño no al parecer los sujetos se conocían se trataba de un ajuste de cuentas el hombre fue encontrado en la calle y fue trasladado a un centro asistencial un grupo desconocidos ataca a balazos un auto que estaba encargado por robos al interior habían rastros de sangre pero no había persona miren miren cómo están pasando estas cosas en nuestro país en la araucanía terrible cuatro vehículos de alta gama en un predio avalúan más de 60 millones de pesos y junto con los autos encuentran miguelitos y oxy corte evidentemente para cometer delitos no en la araucanía también otro atentado pareciese que la frecuencia de los atentados está aumentando el dueño dice que perdió todo le quemaron maquinarias agrícolas un bus en teoro en teoro schmidt otro atentado que el mar al menos tres maquinarias y dos camiones en curanilagüe también un atentado esto es más que 1,5 atentados diarios telepensante en galvanino alerta roja por incendio forestal que pasa viviendas esto se ha disminuido los incendios forestales recordemos que el año pasado nos quemaron el sur completo alrededor de la mitad de los incendios se demostró que fueron intencionales no ni una persona en la cárcel y esto es muy extraño saben por qué porque resulta que no hay ninguno de estos pirómanos en la cárcel y los incendios forestales disminuyeron qué pasó se les quitó la vocación de pirómano de terroristas o quizás debe ser que este año este gobierno ha logrado mitigar los daños que provoca el calentamiento global eso debe ser telepensantes eso debe ser porque acuérdense que el año pasado los incendios eran por el calentamiento global y qué está pasando en otros países republicanos de eeuu se reveló en contra de joe biden presidente eeuu progresista ahora ustedes creen que sólo en están pasando estas cosas no por eso yo les cuento lo que está pasando en otras partes y la inmigración allá y en otros países también es un tremendo problema la inmigración de ideales y de legales con esto la importación de crímenes de bandas de crimen organizado perú por ejemplo está tomando medidas en serios el congreso aprobó la expulsión de ilegales en 48 horas por ejemplo sin derechos humanos sin negociar con el gobierno con la dictadura de nicolás maduro en venezuela expulsión bueno la corte suprema de eeuu mire lo que pasó dictaminó que la administración de joe biden puede abrir las fronteras en texas frontera con méxico por esta razón el gobernador de texas greg abbott republicano redactó una carta advirtiendo lo siguiente ante las políticas fronterizas anárquicas del presidente biden más de 6 millones de ilegales han ingresado en sólo tres años a eeuu por texas que equivale a más de la población de 33 de los estados de eeuu valga la redundancia esta negativa a proteger los estados a continuo leyendo esta negativa a proteger los estados ha infringido un daño sin precedente a los norteamericanos a lo que agrega que usará sus garantías constitucionales para proteger a su país luego de esto otros 25 gobernadores republicanos lo apoyaron e incluso varios de ellos han enviado guardias para resguardar la frontera los dejo con un fragmento de la entrevista al gobernador realizada por tucker carson bueno primero estaré en shock que ese sería un movimiento en su parte, un desastre total pero por uno, como podrías imaginar, estamos preparados en el momento en que ese evento inalcable ocurra para asegurarnos de que podamos continuar exactamente lo que hemos estado haciendo en los últimos meses y que es building these barriers uh and whether it be the constantinio wire or other anti-clam border barriers whatever we've been building the by administration uh is now trying to attack us because of it and we will continue to do exactly what we're doing to expand our denial of illegal entry into the state of texas we we do have other armed state employees on the border as we speak right this minute and there's the texas department of public safety as well as other law enforcement officers as well as national guard from other states and you can be assured there will be more national guard from other states and more law enforcement officers within the state of texas and other states and tucker i just signed a law a new law in the state of texas that will go into effect on march the 5th that authorizes any law enforcement officer in the state of texas to be able to arrest anybody coming across the border illegally cursor of what's called article article 4 section 4 of the united states constitution to show that we have been invaded and we have demanded support from the president to safeguard our state and they have refused to do so eight times and that authorized me to uh uh to declare an invasion under article 1 section 10 of the constitution to make sure that texas is going to be able to use every tool in our arsenal to defend our state así se resguarda una frontera así se resguarda un país telepensantes así se es oposición esto es parte de la agenda y ellos lo tienen claro y no solo ellos muchos ya en el mundo necesitamos una oposición firme en nuestro país que proteja sin miedo los intereses de la ciudadanía yo para el final del programa les traje un vídeo normalmente les traigo cómo avanza el progresismo internacional o la defensa de las ideas internacionales a nivel internacional pero hoy día les traje el sentir de una chilena normal una chilena que aprovechó una instancia por una entrevista absurda el periodista le pregunta por cómo vive usted las altas temperaturas y la señora aprovechó decir algo importante porque ya la ciudadanía está desesperada esto es lo que necesitan los chilenos esto es lo que los chilenos están pidiendo en la calle una oposición que sea de verdad que valga la pena esto ya está pasando con republicanos en eeuu como ustedes pueden ver que defienden su constitución sus derechos constitucionales con box en españa con el partido conservador de alemania con javier milen argentina telepensantes y esto es lo que les duele por algo sale claus schwapp en una declaración diciendo que hay movimientos antisistema los libertarios lo dijo literal los movimientos libertarios son los que están dando esta pelea no los líderes progres post telepensantes los movimientos libertarios de verdad vayan a revisar la columna que hizo la habana y lo con esto vamos cerrando telepensantes nuestro capítulo de hoy pero también nuestro último capítulo de esta temporada nos vemos en marzo recuerden compartan nuestros contenidos pongan comentarios pongan la campanita para que sepan cada vez que subimos un vídeo porque cada vez que subimos un vídeo es con información muy relevante preparada especialmente para ustedes soy la clave ormeño para esfera pública una señora también vestida de blanco una ropa adecuada para andar pero no es no sé si es la mejor hora para andar acá cuénteme usted cómo lleva estas altas temperaturas siempre es buena hora para hablar de lo que se necesita en el país mi señor hasta cuándo este gobierno necesitamos los militares en la calle hasta cuándo cuántas más muertes tenemos que tener de niños de ancianos de gente joven de todos hasta cuándo eso es lo que necesitamos